Y claro, entonces ¿qué pasa? Que yo vine aquí a la ciudad y digo, venga, una fiesta y todo el mundo me decía ¿Qué hora, qué hora me puedo apuntar? Y estaba todo el mundo todo animado y digo, hermano, es que ¿sabes qué pasa? Digo yo, esto tendría que explotarlo, ¿sabes? Tendría que llenar un puto club preparado con camarero y todo eso Entonces pues vi el Malibú y este club es la polla como está diseñado, ¿sabes? Me gusta Es un sitio nada agorafóbico, hijo, entras dentro, te sientes bien, no te sientes en un sitio cerrado, es amplio Se pueden hacer cosas muy bonitas aquí dentro, muchacho Correcto, y es por eso que yo he dicho, pues, hostia, digo, pues me encantaría meterme aquí, ¿sabes? Y digo, ¿qué pasa? Mira, a mí me gusta ir escalando, de menos a más Entonces yo el jueves, mañana es el gran día, la inauguración, os lo peto, os lo lleno de gente Ganáis dinero como cabrones, a mí me ha pagado ya, una mierda, sinceramente, me ha pagado un mojón ¿Cuánto has cobrado, hijo? 2.500, 2.500 ¿Un mojón, 2.500? No sé yo cómo estarán los sueldos de la policía, hijo, pero 2.500 para nosotros es medio rillón, ¿eh? Pero mira, por 2.500, por intentar que todo el mundo venga, por intentar correr la voz y todo eso Y encargarme de todo, la verdad que es jodido Pero bueno, como sé que no tenéis pasta porque habéis montado este club y por ahora no estáis en positivo Pues lo acepto, ¿sabes? Entonces, ayer, bueno, antes de ayer, por ejemplo, estuve presente con dos camareras, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llamaban eso, Willy? Sí, sí, una la tengo ahí ya contratada y la otra es que no ha aparecido Pues claro, se me ocurrió la brillante idea de, bueno, que hagan show y todo el rollo Que son buenas ideas que no lo he visto nunca en ningún club aquí de Los Ángeles Saben traer buenas mujeres, por ejemplo Y buenas ideas, ¿sabes? Para que la gente, aparte de que sea una discoteca que bailen y ponga música Que de repente pongan una actuación y la gente los flipe Luego música tan normal, se cambian, al rato otra música, pum, otro show, ¿sabes? A mí lo que me gustaría es que el día de la apertura, o sea, mañana, tengamos variedad de shows, hijo Tenemos ya unos DJs que van a pinchar tecno Tenemos a unos muchachos que van a rapear A otros muchachos que van a pinchar reggaetón Para que haya un poquito más de diversidad para todo el mundo Haría falta buscar, por ejemplo, un cantante también Me gustaría que alguien abriese la fiesta con un buen cante Que se dejase la voz ahí en el escenario, ¿sabes? Y yo había pensado, abuelo, en que coger a las bailarinas y el bailarín Que hagan un espectáculo bajando al inicio, esto, lo otro Los camareros con botellas al lado Algo así para el inicio nada más Claro Hay que hacerlo bien, que sea una muy buena apertura Y luego cuando empecemos a estar nosotros en verde, hijo, en números positivos Ya podemos hablar de porcentajes de tu trabajo Al fin y al cabo tú estás haciendo la labor de correr la voz por ahí Y tú tienes que cobrar también por los servicios pensados Claro, claro Claro, esa es la idea Y también pues Podríamos ir a porcentaje, a 20% de lo que se genere Un 10%, dependiendo de cómo veamos que estén yendo las cosas Eso, me gustaría que me dijerais las cuentas claras y sinceras Por ejemplo, el viernes, ¿no? El jueves no, porque mañana es locura El viernes, claro Cuando podamos hacer un ajuste de lo que hemos invertido con lo que hemos ganado Te podemos decir cuánto se ha sacado Claro, pues esa es la idea Y también ser creativo con las chavalas que vayan haciendo cositas Traer a gente Buscar variedad Que los unos siempre se han repetido Sorprender un poco ¿Entiendes o no, Tete? Sí, 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 claro, claro He pensado incluso en hacer un show aquí de monólogos, hijo Más privado, no para una fiesta común Un show más privado para el que quiera verlo Hacer muchas cosas, hijo Muchas cosas Que toda la gente quiera venir al puto Malibu Pues la verdad que estaría bastante bien, la verdad Tú conoces a mucha gente por la fiesta ¿Sabes a alguien que sepa cantar bien, hijo? Que nos pueda abrir la fiesta con una buena canción Yo puedo cantar ¿Cómo que...? A ver, a ver A ver, una muestra ¿Policía, cantante y RPP, hijo? ¿O qué? Mira ¿Sabes quién es Marisol? Sí Sí, sí, sí Estando contigo, contigo, contigo Me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro Me acuerdo del mundo y de ti Es maravilloso Es vivir así La vida es una tómbola Tom, tom, tómbola La vida es una tómbola Pues fuera broma, Julián De todos los que hemos entrevistado Para hacernos pruebas de cante Creo que es el mejor que nos ha salido Y fíjate que por aquí han pasado más de 20 personas Que nos han hecho pruebas de cante Pero bueno No me quiero dejar la voz Porque si estaría ronco Al otro día no podía trabajar de poli, ¿sabes? Mejor buscar a un profesional Que se dedique a ello Claro Mejor buscar a un profesional, ¿sabes? Si tú conoces a alguien Porque tú seguramente tengas Muchos más contactos que nosotros Por la ciudad Por lo que quieres policía Y esas cosas Y si te sabes a alguien Que sepa cantar muy bien Y con los... Le pagaríamos, obviamente Por los servicios prestados Claro Lo que pasa que... En la policía Seguro que tenéis gente Que canta muy bien Eso en la radio, seguro Pero otra cosa es que tenéis que coger Y... Y bueno Explotar cada rincón de la discoteca Decía Hacer un cartelito Y poner el reservado Cuanto vale Y que sea el reservado Bueno Que lo tengan que reservar mucho antes ¿Sabes? A la fiesta de apertura de mañana No creo que dé tiempo Hacer eso Claro, claro Eso está pensado Si da tiempo Bueno Tengo el cartel casi creado Haya pensado en 2.000 pavos Y que entren 10 botellas Así de alcohol Pues lo tienes ya todo pensado Y todo organizado Hijo, para adelante Pero hay que publicarlo ya Para que la gente vaya reservando No, el cartel de la fiesta de mañana Ya lo tengo Yo no sé Hay que moverlo, hijo Hay que moverlo A ver, ya hablé con Coral Para que haga una noticia En el Wazzle ¿Sabes? Sí, sí, sí Hablé yo también con ella ayer ¿Sabes? Yo intento mover todo Yo voy a hacer que este club Sea la puta polla de los santos Mira, se me acaba de ocurrir Tú quieres dinero, ¿no? ¿Cuántos reservados tenemos? ¿Cuatro? Te estás equivocando No es que quiera dinero No, no, pero se me ocurre Yo quiero ganarme el puesto De ser un puto socio aquí Al principio que se me pague Pero cuando veáis que soy necesario aquí Bueno Que contéis conmigo Como socio capitalista Eso habrá que verlo Correcto Es lo que hemos gastado aquí nosotros Correcto Pero yo sé que esto lo puedo explotar yo Y poquito a poco hay que verlo Y ver cómo nos podemos servir de utilidad Los unos a los otros Correcto Por eso En principio he dicho Pagarme una mierda No pasa nada Me ha demostrado que aquí El Tete Isidoro Es el que maneja la parra Vale Vale, vale Se me ocurre Isidoro Tenemos cuatro reservados A dos mil cada uno Que lo vamos a reservar Para mañana Intenta reservarlos Si reservas uno Te damos quinientos por cada uno Dos mil cada reservado Y a ti te damos quinientos Y son cuatro Cuatro sitios ¿No? Que tenéis Vale Ahora son ocho mil pavos Vale, vale Pues lo intento Te vas a llevar Quinientos pavillos Por cada reservado Hijo Pues lo cobro yo Y os lo doy luego Máximo ocho personas Por reservado ¿De acuerdo? Si no va a ser un lío Entre uno y el otro Todo el mundo gritando Y chillando Pero lo que haría yo Lo que haría yo es Un reservado Regalárselo Un montón de tía Buenarda Y que claro Los tíos Para que accedan ahí Para hablar un poco Para que un reservado Que tenga al lado ¿Sabes? Ya, ya He hablado con las camareras Para que saquen El máximo dinero Que pongan a todos Ya lo saben Pues Que esto Saquemos dinero A muerte ¿Sabes? Si, si, si Vale, entonces Punto número uno William ¿Ves anunciando ya El cartelito ese Que tenías ahí preparado? Voy a subirlo Eso es Por mi parte Voy a intentar Correrme Correrme No Correr la voz De que abrimos mañana Isidoro Espero que hagas lo mismo Hijo Y no Haz lo que tú haces ¿Qué es lo que pasa? Sí, sí Pero Una cosa Antes de nada Isidoro ¿Te acuerdas que chocamos Unas cosas para afirmar Que éramos bros? Hay que hacerlo también Con el abuelo No, no Yo no voy a chocar huevos Tenemos dos DJs Y un cantante de rap Es que lo que me dijiste Creo que es complicado Yo no sé si se podrá Pues claro que se puede A ver, hay que llamar Hay que llamar Y ver si podemos realmente Cestionar algo ¿Tú crees que podemos, abuelo? Yo es que no tengo contactos Con ningún famoso Hijo Entonces no sé Si puedo yo llamar a alguno ¿Tú sabes? ¿Conoces a alguien? Yo lo muevo, Tete ¿Y el Kiko Rivera? El Kiko Rivera Es mi puto pana Tengo su teléfono Podríamos poner a Kiko Rivera ¿Cuánto cobra ese muchacho? Pues no sé Le preguntaré Pues tienes que poner en el cartel Cuando nos confirme Isidoro ¿Qué pasa? ¿Le hago Kiko Rivera por Instagram? Me sigue ¿Kiko Rivera? ¿Tú crees que...? Pero hay que confirmarlo ya Porque si Claro El cartel hay que ponerlo ahora Tienes ya para yo ponerlo No es broma Que Te juro Te juro Que puedo traer Al Kiko Rivera No sé si mañana Pero Kiko Rivera ¿Eh? Sí Mira a ver si lo puedes gestionar Hijo Y que cante aquí una canción De las buenas De las suyas Vale, vale Vale, blanco Buah Es temazo, ¿eh? Hay otra que no es suya Y se ponga a hacer sus cositas Hay otra que no es suya Pero es la de Hay que se quite el top Hay que se quite el top No, vea, Tete Lo partimos, ¿eh? Pues mira a ver si lo puedes hacer Yo sé que igual no da tiempo De un día para otro Pero Si vemos que no se puede para mañana Pues intentamos mover al domingo Al sábado Y lo hacemos de Bien Con tiempo De buena forma Vaya a ver que sí Además, pero claro A lo mejor hay que Contratar a unos escoltas O algo así ¿Sabes? Recoger al aeropuerto Y todo el rollo Tú no te preocupes Por eso Que si Kiko Rivera quiere Le planteamos todo Con el emocion Y con todo De recogida del aeropuerto Hacia el local Con su reservado Y que nadie le moleste De Kiko Rivera quiere Le aliamos Pardísima No te preocupes Venga, vale Pues Pues mira Hablo yo hoy con él ¿Vale? Vale Venga, pues Dinos algo lo antes que puedas Hijo De Kiko Rivera Tiene cartel O hago un cartel De invitado especial Y pongo la foto De Kiko Rivera Claro A lo mejor podemos Hacer otro cartel Invitado Lo podemos anunciar Mañana Un par de horas Antes de la apertura Invitado De última hora Pum Ponemos el cartel Y a volar Si es para mañana Si el chaval Le viene mal Por horario De que no puede Coger el avión Porque tiene no sé qué Pues Fechamos un día De chuparla Fechamos un día Hacemos una fiesta gorda Que se corra toda la voz Por toda la puta ciudad Y ahí la Chaval Me parece muy bien Eso que estamos haciendo Hijo Creo que Le puede dar Mucha vida al local Y a la gente Que se lo pase bien Y lo disfrute Si eso sale bien Va a ser un buen movimiento Lo que estamos haciendo Seguro que sí La cosa es No hay problema De fallos de audio Ni nada de eso En plan Todo va espectacular Nada Nada Todo de puta madre No te preocupes por eso Vale Y simplemente Una cosa En plan Yo ya por informarme de todo En el caso de que venga Un DJ que viene con lista Por así decirlo O es canción a canción Depende de como se lo quiera gestionar Tenemos ahí la mesa de mezcla Y lo puede poner como él quiera Vale Dertiri Ok Vale 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 Puedo hacerlo canción a canción Puede prepararse una playlist Y dejarla que fuene Puede hacerlo como él quiera Dertiri Pues eso lo cierro Hoy a lo mejor a la noche O mañana por la tarde temprano ¿Vale? Vale Ahora el choque de huevos Yo Eso cuando la fiesta salga bien Si vemos que todo va bien mañana No Yo no puedo trabajar Sin hacer choque de huevos Yo no voy a chocar huevos ahora Sin que todo salga bien Pero que esto Esto es de hombre Yo te prometo Que si mañana vemos Que todo ha salido de puta madre Esto ha sido un éxito Yo te choco los huevos Con los míos Venga vale Me parece bien Además que tendrías que rechar Porque los míos me cuelgan Hasta la rodilla Ya hijo de la edad que yo tengo Le pone la manita abajo O le pone un tupper Le pone un tupper Estaría bien Metemos los huevos en el tupper Y los replegamos ahí dentro Claro ¿Y están depilados o hay? Hijo eres muy curioso ¿Cómo es? No, no, no No importa Un choque de huevos Es choque de hombre Aquí no hay sentimientos ¿Sabes? Ni de asco Ni de lujuria Ni de excitación Aquí es pim pam Choque de huevos Y vamos firmar Todo lo que sea negocios Y por el bien común del Malibú Y de que todo esto salga bien Habrá que hacerlo Pero cuando toque De el tir Me parece bien Celebramos con una copita Y un choquecito Aquí en el reservado Mañana cuando todo salga bien No, 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 no Gracias por ver el video.